hola hola bienvenidos a tu canal de sonóricas en esta tercera semana del mes de julio te traemos los lanzamientos musicales nuevos que tenemos para esta semana te traemos series y conciertos y también por ahí las películas más destacadas de la semana primeramente te quiero recordar que en los links debajo de los comentarios vamos a dejar tanto los nuevos lanzamientos como los conciertos para que los vayas y los cheques vamos a empezar primeramente con una banda rusa de gothic metal que es su noveno álbum que se llama The Lost y Honest y es el nuevo disco que nos presenta este 2020 aquí yo le voy a hablar un poquito de Lost es una banda que ya tengo bastante tiempo escuchando es un metal melódico bastante bueno con una instrumentación bastante poderosa con voz femenina para que lo cheques por ahí luego tenemos de la ciudad de méxico de una banda de symphonic power metal que se llama legarty legarty es nos lanza este nuevo álbum que se llama Hades es su segunda producción discográfica este también es una voz femenina con un potente sonido más tendido a lo que es el operístico estilo tarja por ahí así bastante bastante bueno luego tenemos una recomendación muy especial en esta ocasión dark sara dark sara con lo que es green es su cuarto álbum de estudio y pues heidi parvianen que es la vocalista de este grupo ya lo hemos comentado fue la fundadora y vocal del grupo amberian down que es excelente también esa banda lo recomendamos en lo que era el especial de symphonic metal no te lo pierdas porque trae bastante bastante power este este disco el 2020 luego tenemos de bloody pages of history lo que es trenches of fire es una banda brasileña de power más tendido a lo que es el neoclásico por ahí así una propuesta diferente a lo que es el power metal porque aquí incluye lo que es el neoclásico y de hecho esta semana vamos a estar platicando acerca del especial de power metal para que no te lo pierdas también por lo que es nuestro canal de sonores sonóricas luego tenemos fractal son de costa rica tu moyo se llama el disco una banda que bastante bastante nueva y hace una mezcla de lo que es el metal sinfónico con lo que es el metal progresivo una voz femenina que te digo es difícil encontrar mujeres dentro del power progresivo pero esta banda es bastante bastante buena tiene un power metal ahí incluido también con unos toques melódicos en la voz una instrumentación bastante fuerte es una muy muy buena opción si quieres conocer bandas en sus lanzamientos nuevos en 2020 como esta banda que es nueva te la recomendamos bastante luego en lo que es las recomendaciones de reseñas en lo que son series para este tercer semana del mes de julio el 2020 te voy a recomendar de la plataforma de amazon con el 85 por ciento de recepción lo que es la película perdón la serie la jauría la jauría nos habla de un juego este entre adolescentes de una escuela que descargan una aplicación y supuestamente hay un líder que los va guiando para hacer actos delictivos principalmente violación de jóvenes no por ahí está bastante interesante tiene ocho episodios y pues te la recomiendo para que la veas oscuro deseo del 2020 también 19 episodios con el 92 por ciento de unos 30 minutos hay unos de 28 minutos maite perroni hace aquí aparición como una de las estelares dentro de esta serie pues a final de cuentas inicia con un supuesto romance que ella cree que su esposo tiene con la secretaria de su oficina que es mentira aparentemente y por tanto en despecho ella empieza a tener relaciones con otra persona por fuera y esta relación que tiene con esta persona la va a llevar a que se desate una trama bastante interesante de lo que son crímenes asesinatos una producción de hbo película mexicana serie mexicana muy muy recomendada luego tenemos la semana pasada que se abrió con el 86 por ciento de recepción este 10 episodios maldita ocurre como se llama en inglés es más bien la historia de lo clásica del rey arturo y la espada de escalibur pero esta vez contada desde la perspectiva de una muchachita adolescente que es la guardiana de dicha espada que a final de cuentas se va a convertir ella en lo que es la dama del lago que es quien le hace este los honores de entregar la escalibur a lo que es el rey arturo en la continuidad de lo que viene siendo la historia que ya conocemos del rey arturo bastante bastante buena muy buenos paisajes muy buena ambientación luego tenemos del 2020 también con 88 por ciento recepción 8 episodios perry mason por la plataforma de streaming de hbo perry mason hasta el día de hoy van seis episodios transmitidos faltan dos termina por ahí del 9 de abril perdón de agosto del 2020 y es una serie detective esta este es un detective que está un poquito metido en el alcohol y que está metido en un divorcio y tiene problemas existenciales propios y aún así con ellos tiene que resolver algunos casos de asesinato de unos menores por ahí también muy muy buena la recomendación en la plataforma de hbo luego tenemos de las películas que nos tocó ver esta semana tenemos una de corte infantil pero para adultos bastante bien ambientada de origen italán a italiano es pinocchio o pinocho como la conocemos aquí en méxico con el actorazo ganador del premio oscar roberto benini tristemente tiene un 75 por ciento de recepción en rotten tomatoes pero la verdad te deja bastante bastante buen sabor de boca en la historia clásica de pinocho con ciertas variaciones pero que es de lo que es la tutorial del origen italiano de la serie no la de disney que estamos acostumbrados en américa ver muy recomendada luego tenemos american hackman con una hora 35 con donald sutherland me impactó bastante porque nada más son dos personas encerradas en un sótano y a final de cuentas él es un juez en eeuu que es secuestrado y que a final de cuentas el que lo secuestra lo único que quiere es televisar por medio de algunos medios electrónicos ahí este lo que es un caso revivir un caso en donde él siente que no se hizo justicia y donde pues la finalidad es que el pueblo que la gente que está viendo esa transmisión dicte sentencia en contra de ese juez y es culpable o si es inocente una de los mejores que vi en la semana luego con una hora 25 cortita pero buena de hunt o la cacería 12 personas 13 personas aparecen en un bosque y de este y los empiezan a a cazar como como si fueran animales entonces aquí es una situación bastante peligrosa porque les dan armas pero pues no tienen la habilidad militar para poderse esconder o saber cómo contraatacar pero una persona de las que va en ese grupo de 12 13 personas es una experta en el manejo de armas y de ahí se da una muy buena película de acción corta como te digo pero muy interesante luego también otra película corta de un minuto una hora 22 por ahí así con el 92% de recepción del señor tom hanks también ganador del premio oscar la película greyhound él es el capitán de una nave que es la líder de algunos barcos que tienen que cruzar por el atlántico pero que están siendo bombardeados desde abajo por los submarinos nazis entonces él como es la cabecilla de la flota naval es el que debe de hacer que esos submarinos se destruyan que los hundan y salvar pues la mayor cantidad de barcos posible la situación de estrés es bastante buena como te recomiendo estas esta película es de las mejores que vi es de corte militar muy muy buena y por último las recomendaciones de películas el hombre en el laberinto con dustin hopman una producción italiana con el 75 por ciento de recepción dos horas exactamente es de esas películas que inicia de una manera y termina de otra es una mujer que está atrapada supuestamente en un laberinto que fue secuestrada y como le está lavando el coco él para que él esta persona ella le le diga cuál es el paso siguiente para poder escapar de ese laberinto pero no te puedo contar mucho porque la película en sí te va transmitiendo poco a poco pistas que te van a ir a llevar a la verdad pero en los últimos 10 minutos se descubre absolutamente todo de esas películas muy muy interesantes donde al final se resuelve lo que menos se imaginaba y por último tenemos la reseña de conciertos como esta semana vamos a dedicarlo al power metal y arriba a los rudos vamos a recomendarte 5 conciertos que puedes ver en la plataforma de youtube con sus links para que los cheques por ahí abajo el primero de ellos pues esa gran banda de helloween de la que siempre hemos hablado quizás mi favorita del power metal y este es el pumpkin united en vivo en el back en 2018 uno de los conciertos al aire libre más más geniales de esta gran banda te lo recomiendo muchísimo así como la discografía de helloween del 2019 en vivo en florida tenemos a sonata ártica sonata ártica es una banda finlandesa increíblemente buena que ha tenido la oportunidad de venir aquí a sonora dos ocasiones obregón este pues que te puede decir eclíptica full moon y tantas y tantas canciones buenísimas de ellas es un concierto en florida yo lo veo como muy íntimo no para muy pocas personas y eso te da la oportunidad de sentirte que estás interactuando con la banda muy interesante luego en vivo en los ángeles en 2020 esta grandiosa banda también de power metal de dragon force con todos los mejores éxitos de su discografía o al menos de los de los primeros años de ellos muy interesante no son conciertos muy largos una hora 20 una hora 30 cuando mucho pero que sé que puedes disfrutar dragon force muy buena banda luego también siguiendo con lo que es el power tenemos el la gran banda de ice earth en vivo en minneapolis en el 2014 hay varios conciertos que te puedes encontrar de ice earth en lo que es la plataforma de youtube pero sin embargo este es uno de los mejores que me ha tocado ver aparte del dvd en vivo en atenas del 2004 que es excelentemente bueno también para que lo cheques y por último tenemos a rapsody en vivo en el sweden rock festival del 2017 allá donde se presenta europe también y es un conciertazo no ya sabemos que rapsody y rapsody of fire también lo vamos a comentar por ahí en especial de power metal ahí hubo una separación pero igual la calidad musical lo que es las instrumentaciones lo que es el poder vocal increíblemente bueno pues estas son las recomendaciones de conciertos películas series y lanzamientos musicales para esta tercera semana del mes de julio danos un like y recuerda que en sonóricas trabajamos para tu diversión rock'n'roll